Durante el periodo de verano suelen aumentar las emergencias por abejas, en los primeros tres meses del año el cuerpo de bomberos del departamento de Morazán atendió más de 60, ya que según el sargento Rodríguez se debe también al periodo de transición en la que salen a flote este tipo de insectos. En el trimestre hemos atendido 65 atenciones en jambres de abejas y como usted lo comenta hay épocas que pareciera que se activan más las abejitas, creo que obedece en muchas ocasiones a los periodos de transición, como en este caso del verano al invierno, en donde ellas se activan un poco. Entonces hemos tenido varias emergencias en las cuales han resultado familias afectadas, algunos animales afectados, ya que las abejitas cuando se sienten amenazadas atacan y ahí es donde quizás hay que tener mucho cuidado, que hay personas que son alérgicas a este tipo de veneno, animalitos, y con tan solo una picadita podría que una persona pudiera fallecer o morir. Aunque parecen inofensivas, las abejitas causan daños a las personas y animales, ante lo que es necesario cuando observan grandes enjambres, acudir a las instituciones como el Cuerpo de Bomberos, ya que toman las medidas necesarias para acabar con ellas. En diferentes municipios de Morazán se han reportado las emergencias. Entonces ahí quizás la recomendación, verdad, a toda la población a tener cuidado en el manejo de las abejas, ya que muchas personas tienden a quererlas destruir o bajar, obtener la miel sin tener el conocimiento calificado sobre el manejo de este tipo de animalitos. Entonces ahí quizás la recomendación sería coordinar con las instituciones correspondientes o con bomberos para que se pueda realizar el trabajo y así poder evitar cualquier tipo de accidente. La destrucción de los enjambres de abeja es realizada por el personal experto normalmente en horas nocturnas para evitar afectaciones a la comunidad, ya que en algunos departamentos del país se han registrado hasta muertes a causa de picaduras de estos insectos. Cuando nosotros recibimos la llamada y hay personas afectadas o atrapadas, el primer momento lo que hacemos es realizar una evacuación, vamos al lugar a hacer la inspección. Sin embargo, comentarles que este tipo de trabajo se realiza durante la noche, ya que en el día no se podría destruir o desalojar porque sería una problemática para toda el cacerío o la población en ese momento. Por eso es que nosotros en el día hacemos la inspección, la verificación, la evacuación si es necesaria y se coordina para la noche, 6, 7 de la noche para poder trabajar en la destrucción de este tipo de enjambres. 65 emergencias por abeja se han registrado entre enero y marzo del 2023 en el departamento de Morazán, ya que estos insectos se establecen en forma de enjambres y al convertirse en una amenaza para las familias, acuden al cuerpo de bomberos para destruirlos. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Jasmine Ramos.